¿Me lo cambias? ¿Qué cree que ahorita no tenemos cambio? No tenemos cambio por el momento, hoy no hemos tenido cambio Si siempre me lo cambian Si, pero le estoy comentando que hoy no tenemos cambio ¿Cómo no? Si siempre que vengo, casi vengo diario y diario me lo cambian Si, pero hoy no tenemos, no hemos tenido cambio Hemos tratado de conseguir, pero no hay cambio caballero Ustedes deben de tener cambio siempre Si, pero no siempre tenemos También usted debe de entender Bueno, entonces cóbrate Para que me des cambio Solo tengo una bolsa de apes De estos son 3 pesos Ajá Bueno, desde aquí del cambio que le voy a dar Voy a agarrar los 3 pesos ¿Cómo crees? Si, porque esto es todo lo que tengo, ya no tengo más cambio No, pero esas son puras moneditas de apes Son 500, ya le quité los 3 Aquí tiene No, porque yo no quiero tus monedas, da mi billete Pues si es dinero, le estoy dando tu cambio No, pero yo quiero, no, dame mi billete Si usted solo quiere cambiar tu dinero No, entonces lo tengo que contar Ya agarré los 3, ahora se lo lleva No, no, no Tenga su chicle No estamos jugando, le estoy cambiando tu billete No, dame mi billete No, yo no quiero chique Es dinero No, 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 usted hay que contarlo O cuéntamelo Son unos 497 pesos Cuéntamelo Cuéntelo si gusta Para que vea que está completo No, no quiero nada Dame mi billete No, 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 no Gracias por ver el video.